En el Hospital General me impresionó que no había camas suficientes en la atención de urgencias. Y no es posible porque cualquier ciudadano, cualquier persona que vaya por un accidente, por lo que sea, por lo que haya padecido, es muy denigrante, es muy lastimoso, doloroso ver que no es posible que no haya una cama.